Elevemos nuestras voces Levantemos juntos el corazón Y que suba hasta el cielo Como incienso nuestra adoración Ante Ti, Dios Todopoderoso Nos rendimos por completo Alfa y Omega, principio y final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Tú eres santo, santo, santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reinas desde siempre Y pronto volverás Elevemos nuestras voces Levantemos juntos el corazón Al Señor Y que suba hasta el cielo Como incienso nuestra adoración Ante Ti, Dios Todopoderoso Nos rendimos por completo Alfa y Omega, principio y final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Tú eres santo, santo, santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reinas desde siempre Y pronto volverás Alfa y Omega, principio y final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Con el coro celestial Tú eres santo, santo, santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reinas desde siempre Y pronto volverás Y pronto volverás Los ángeles te alaban Los apóstoles te cantan Y el ejército glorioso De Tus mártires te aclama A Ti la iglesia santa Con júbilo te adora Y cantarás Y cantarás en tu grandeza Y cantarás en tu grandeza Oh, alfa y omega Los ángeles te alaban Los ángeles te alaban Los apóstoles te cantan Y el ejército glorioso De Tus mártires te aclama A Ti la iglesia santa Con júbilo te adora Y cantarás en tu grandeza Oh, alfa y omega Los ángeles te alaban Los ángeles te alaban Los apóstoles te cantan Y el ejército glorioso Y el ejército glorioso De Tus mártires te aclama A Ti la iglesia santa Con júbilo te adora Y canta en tu grandeza Alfa y omega Principio y final En alabanza nos unimos Con el coro celestial Tú eres santo, santo, santo Como Tú no hay otro igual Señor, Tú reinas desde siempre Y pronto volverás 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 Gracias.